Nacho se calentó y negó ser parte de monitos en Gran Hermano, yo de esos me. Nacho se convirtió en uno de los participantes favoritos de Gran Hermano. Y es que... El joven se ganó el cariño de todo el público con su divertida forma de ser, su humildad y sensibilidad. Sin embargo, no siempre fue así y eso le jugó en contra. Cuando Nacho ingresó a la casa más famosa del mundo se unió a Martina, Holder y Juan. Los hermanitos habían formado su propio grupo y se habían apodado los monitos, algo que a la gente no le gustó para nada ya que tenían pésimas actitudes. Fue por eso que todos dentro de la casa decidieron mandarlos a placa y la gente lo fue eliminando uno por uno. Pero por alguna razón, Nacho siempre se salvaba y así no solo se convirtió en uno de los favoritos sino también en uno de los más fuertes del programa. Ahora bien, hace algunos días ingresaron Martina y Holder, desatando un gran escándalo. Fue entonces que Julieta le dijo a Nacho que para él no era tan incómodo ya que pertenecían al mismo grupo. Pero el joven influencer decidió dejarle las cosas en claro. Yo conviví lo mismo que vos, Juli. Solamente que yo hablaba un poco más, yo también conviví una semana con él y dos semanas con ella. Es lo mismo porque hace cinco meses que no los veía. Ya está, es como decirme chupa un uu, lanzó un poco molesto Nacho. Y dejó bien en claro, yo me salvé. Los monitos solo eran tres. Sin embargo, ni Martina ni Holder dijeron algo al respecto sobre la negación de Nacho a días de la gran final del programa más visto de la televisión argentina y la casa más famosa del mundo. Gracias. 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 Gracias.